Ay, Dios mío. Pensé que había puesto mi teléfono aquí, pero no está. ¿Estás segura? Claro que sí. Ya revisé todo. No está, ¿no? Quizás lo olvidaste en el hotel. Sí, puede ser. ¿Estamos muy lejos del hotel? No hay problema, querida. Pasaremos a la vuelta. Pero debo decirte algo. Estás muy distraída, Gumus. Esto no es normal. Olvidaste tu chaqueta y además tus joyas desaparecieron. Y ahora el teléfono. Parece que necesito vacaciones. Bingo. Eso es lo que necesitas. Vacaciones. Enjin, ¿puedo ocupar tu teléfono para llamar a Mehmet? Si me llama y no respondo, él se va a preocupar mucho. Claro que lo puedes llamar. Pero primero llamemos al hotel para que tu teléfono esté asado. Perfecto. Gracias. Hola, soy Enjin Osbeck. La señora Gumus olvidó su teléfono. Ah, lo encontraron. Gracias. Muchísimas gracias. Está bien, pasaremos a buscarlo esta noche. Gracias. Hasta pronto. Enjin, muchas gracias. Descuida. Tu teléfono está en buenas manos. Dijo que ya lo tenían guardado. Qué buena suerte que lo encontraron. Lo siento, Gumus, pero te tengo que dar otra mala noticia. ¿Qué pasó? La batería está muy baja. No puede ser. ¿Entonces no podrá llamar? No, no. Es suficiente para hacer una llamada. Pero no puedes tardar mucho. Está bien, no te preocupes. Solo quiero avisarle que vamos a llegar tarde. Está bien. Hola, ¿quién es? Cariño, soy yo. Estoy llamando desde el teléfono de Enjin. Olvidé mi teléfono en el hotel. Supongo que fue anoche. ¿Y por qué?